Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 46 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Después de descubrir que Jesús no es el padre biológico de Julia, Begoña y Luz decidieron guardar silencio por el bien de todos. La enfermera no sabría cómo justificar ante su marido lo que ha investigado, aunque se ha quedado con la mosca detrás de la oreja pensando con quién pudo engañar Clotilde a Jesús. Por su parte, los hermanos de la reina volvieron a enfrentarse por negocios. Jesús y Marta querían hipotecar una finca familiar para conseguir un crédito y lanzar una nueva línea de productos, pero Andrés se negaba rotundamente a poner en peligro una herencia de su madre. Marta y Fina protagonizaron una nueva crisis causada por el descubrimiento de Isidro de la verdadera orientación sexual de su hija. La hermana de Andrés y Jesús está cansada de que su chica las ponga en peligro constantemente, pero la dependienta está harta de ocultar quién es realmente y eso, en cierta manera, Marta lo entiende. Además, Carmen y Tasio rompieron su compromiso por culpa de los constantes enfrentamientos con la madre de él, mientras que la tensión en casa de Gemma y Joaquín no dejó de crecer. Solucionarán estas parejas sus problemas. No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de Libertad para descubrirlo. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.